El presidente de la Asociación Civil Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad, Códice, Jaime Covianza Mora, afirma que la Ley de Libre Convivencia promovida por el diputado Enrique Velásquez da por primera vez un estatus social y reconoce los diferentes sectores de la diversidad sexual en Jalisco. Cabe recordar que Códice como organización desde el año 2003 ha estado presentando con diferentes diputados y ha estado trabajando en la iniciativa que es del hogar común, como se llamó anteriormente, Sociedad de Convivencia o Sociedad en Convivencia. Nosotros hemos estado muy puntuales. Esta ley, si bien es cierto que no cubre las necesidades de los sectores de la diversidad sexual en Jalisco, da por primera vez un estatus social y un reconocimiento a los sectores de la diversidad sexual y por eso estamos con todo apoyando esta iniciativa. Covianza Mora asegura que esta ley no contempla el matrimonio entre personas del mismo sexo ni la adopción de menores como en los últimos días se ha venido manejando por diputados panistas. Entonces, por eso nació esta ley. Esta ley hace el reconocimiento de este tipo de familias, de este y muchos tipos de familias. Y es lo importante, el modelo de familia en Jalisco y en la mayoría del país es hombre, mujer e hijos. Y este hace el reconocimiento de una variante de familias de manera importante. Entonces, esta ley visibiliza a la gente de la diversidad sexual. No es matrimonio y ni siquiera toma el tema de la adopción. Entonces, aquellos que alegan que es el matrimonio, aquellos que alegan que es para adoptar, están mintiendo, o sea, hablan de algo que ni conocen siquiera. Esta ley no tiene que ver nada con eso. El presidente de Códice reconoce y aplaude que esta ley avanza de manera rápida y espera que a la brevedad la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligue al Congreso del Estado a modificar el Código Civil. Nosotros estamos contentos de cómo están pasando las cosas. Nosotros en el estado de Oaxaca duraron dos años. Esto está muy acelerado en el estado de Jalisco. En menos de tres meses contestó el juez. Hoy, ayer fuimos a la ciudad judicial a ver qué estaba sucediendo. Nos dijeron que en dos o tres días ya tornaban el caso a un colegiado. Estamos en espera de que suceda eso. Pues para nosotros también solicitar al tribunal colegiado que sea mucho más claro para darle ya un sustento jurídico a las otras parejas y a las otras parejas que se van a presentar. O sea, hasta que la Suprema Corte de Justicia obligue a los diputados cambiar el Código Civil para que cualquier persona pueda ejercer el derecho de irse a casar. Señal informativa, Omar Calderón.